¿Qué tal amigos de Mundo Inmobiliario TV? Soy Jorge Castañares, socio y director de Experta Capital. Y en esta segunda cápsula de Consultando a los Expertos, quisiera platicar con ustedes sobre los mercados. Platicamos en la primera cápsula rápidamente los tipos de inversionistas, patrimoniales y especulativos. Cada uno de los mercados inmobiliarios tiene fines para cada uno de estos inversionistas. En el caso del mercado residencial, que es el primer mercado que me gustaría tocar con ustedes, es un mercado mucho más dirigido al inversionista patrimonial. Obviamente hay ciudades que tocaremos en otra cápsula y algunas regiones con mucho mayor plusvalía, con mucho mayor empuje en el mercado residencial, pero definitivamente lo que estamos viviendo en México todo y solamente en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, es altísimas plusvalías en el tiempo, que generan una ganancia a lo largo del tiempo de inversión de un desarrollo inmobiliario muy interesantes para aquel inversionista que está buscando esta solvencia de largo plazo. Por otro lado, para los inversionistas especulativos que buscan una inversión de corto plazo, muy lucrativa y rentas a futuro, los sectores comerciales, principalmente el sector de locales comerciales, el sector de oficinas en sus diferentes formatos y el sector de centros comerciales pequeños a lo largo y ancho del país, está siendo muy lucrativo en diferentes formatos y en diferentes tiempos. Yo creo que una de las principales obligaciones que tenemos todos, no importa el monto de nuestra inversión como inversionistas en el sector inmobiliario, es identificar perfectamente bien aquel mercado al cual estamos dirigidos, ya sea residencial o ya sea comercial. Nos vemos en la siguiente cápsula. Soy Jorge Castañares, socio director de Experta Capital. Muchas gracias. 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 Gracias.